Hola, soy Carlos Eduardo Castellanos. Vamos a hablar sobre el Proyecto PRO 2014-2015. La idea de este video es que los nuevos que no han llegado todavía a nivel de esmeralda o superior tengan realmente un plan de acción, un mapa, una hoja de ruta para que en los próximos de 12 a 18 meses le saquen el máximo provecho a su negocio y cojan todo el dinero que la corporación está poniendo en la mesa para quienes hacen los nuevos niveles. Hace un año comencé a trabajar con una nueva pareja que ahora ya son empresarios platinos de la organización, Orlando y Marta, y ellos son ejecutivos jóvenes, recién casados cuando estaban comenzando su vida en pareja. Me cuenta Orlando que en alguna ocasión, entre los dos, poniéndose metas, proponiéndose cosas para el futuro, dijeron, antes de los 30 años tenemos que ser gerentes de multinacional. Pues eran realmente muy jóvenes cuando se propusieron esa meta y efectivamente así lo hicieron. Y entonces Orlando dice, es que definitivamente yo aprendí que todo depende de cómo se pone uno la meta. Y quería comenzar con esto porque ese día que Orlando me dijo esto, me hizo mucho sentido porque en el negocio nuestro todo depende de cómo uno se pone la meta. Si la meta que yo tengo en este negocio es llegar a plata, la veré siempre como una meta distante y lejana. Incluso algunas personas se ponen metas todavía más pequeñas y por eso avanzarles cuesta tanto trabajo. Pero cuando la meta es grande y cuando el proyecto que se visualiza es importante, pues la energía fluye. Así que todo depende de cómo uno se pone la meta. Ponerse una meta y ponerle fecha de culminación es convertirla en un proyecto. Querer lograr algo sin una fecha en límite normalmente se convierte en una ilusión. El negocio ama y funciona para quienes lo vuelven un proyecto. Le ponen fecha a ese proyecto y entonces comienzan a trabajar con un plan de acción para lograrlo. Construir un negocio esmeralda es el primer proyecto que debemos abordar una vez iniciado el negocio. Claro que en el camino hay varias metas volantes como llegar a plata, a platino, rubí, entre otras, pero el proyecto principal es calificar esmeralda. En mi práctica de natación yo hago natación y en alguna ocasión cuando estaba con el profesor me interesé por empezar a hacer monoaleta. Y eso consiste en nadar con una aleta, con una única aleta debajo del agua. Y realmente el esfuerzo para hacerlo es alto y en algún momento mi mente como quedó y llegué a pensarse de que yo puedo hacer eso, le digo a mi profesor de natación Daniel que también entró al negocio que realmente no sé si será demasiado exigente comenzar a hacer monoaleta. Y entonces me contesta algo que me pareció muy importante y que lo aplico ahora para el negocio. Yo me digo, Carlos Eduardo recuerda, aprendete que todo es entrenable, lo importante es practicar. Y definitivamente esto es clave, todo es entrenable. Llegar a Esmeralda requiere un entrenamiento pero se puede entrenar, lo importante es comenzar a practicar. Cuando ya comencé a hacer prácticas, uno de los primeros ejercicios que necesitaba hacer para poder empezar a hacer monoaleta era hacer apneas, o sea cruzar la piscina debajo del agua. Cuando empecé a hacerlo, la historia realmente fue que avanzaba, pero cuando ya miraba cuánto me faltaba para llegar al otro lado de la piscina me entraba angustia porque no tenía suficiente aire y salía a respirar. Entonces nuevamente volvía a hacer burbujas y a ponerme al otro lado para prepararme para nuevamente intentarlo y obviamente cuando me enfocaba en cuánto me faltaba para llegar al otro lado de la piscina me angustiaba porque no sentía que tuviera suficiente oxígeno y entonces salía nuevamente a respirar. Hasta que Daniel se dio cuenta y entonces me dice Daniel, mi profesor, Carlos Eduardo, tienes que enfocarte en la velocidad y no en la distancia. Es decir, tienes que mirar qué tan rápido pasan los baldocines debajo para practicar y mejorar la patada que estás haciendo pero no mires cuánto te falta por llegar. Cambié el enfoque y entonces me empecé a fijar en qué tan rápido pasaban debajo míos los baldocines y eso me permitió mejorar la patada para avanzar más rápido y la sorpresa fue que logré llegar hasta el otro lado, tocar el borde de la piscina, 25 metros de la piscina y devolverme incluso hasta la mitad de regreso. Todo porque cambié el enfoque y eso en el negocio es fundamental entenderlo. En el negocio a veces no se avanza porque vemos las metas muy lejos, porque estamos enfocados en lo que nos falta y no en la velocidad que tenemos que lograr para avanzar más rápidamente. Así que hay que enfocarse en la velocidad y no en la distancia. Hay que enfocarse en tres organizaciones para lograr hacer este proyecto realidad. Tres es el número perfecto del negocio AMOE. La corporación comienza a recompensar desde que uno crea tres frontales productivos y se llama Fast Track. La tabla de bonificaciones va de tres en tres, va subiendo del 9 al 12 al 15 al 18 al 21. El crecimiento en pines a través de líneas se hace rompiendo de tres en tres. Así que definitivamente tres es un número perfecto para hacer el negocio. No deberías trabajar simultáneamente más de tres líneas si quieres mantener realmente el enfoque. Quizás te hay que firmar algunos frontales más, pero cuando tengas tres que tengan la intención de hacerlo, debes enfocarte en profundizar esas tres líneas. Aquí está el ejemplo muy claramente. A través de ir construyendo profundidades y enseñarle a la gente a generar su segunda y su tercera línea, se puede crear rápidamente una comunidad que facture 27 millones 400. El trabajo que hace el constructor es trabajar con el último de la profundidad buscando llegar un nivel más abajo. Así que para llegar a plata se requiere trabajar activamente la profundidad de tres líneas y una vez que esas tres líneas tienen constructores que tengan autonomía y ya estamos avanzando en el negocio, podemos comenzar a construir tres líneas nuevas. Pero inicialmente el enfoque son tres líneas y se llega al 21% con un nivel que es el nivel de plata que puede generar una utilidad entre dos a tres millones de pesos mensuales. Pero el enfoque es hacer lo mismo en tres líneas. El proyecto PRO consiste en crear tres organizaciones y califiquen en septiembre de 2014 al 21%. El enfoque es bajar de 15 a 20 niveles de profundidad en esas tres líneas y enseñarle a todos los constructores a hacer lo mismo en su segunda y en su tercera línea. Así se califican las líneas. Hay que hacerlo en tres organizaciones de aquí a septiembre, perdón, sí, de aquí a septiembre de 2014. Lo segundo que hay que hacer es mantener esa calificación de esas tres líneas los siguientes seis meses para terminar como Nuevo Esmeralda en marzo de 2015. Y una vez completada esa meta, lograr mantener el desarrollo de las organizaciones para que terminen como platinos fundadores, o sea, para que completen los 12 meses de calificación y entonces tú terminarías como Esmeralda fundador. Eso implica lo siguiente. Si lo hicieras solamente hasta el mes de marzo de 2015, o sea, terminando como Nuevo Esmeralda, las utilidades aproximadas son de 120 millones de pesos, sumando lo que te van a pagar por llegar a Platino, Platino Fundador, Zafiro, Esmeralda. Ahí están todos los ingresos que se recibirían por mantener seis meses, tres líneas calificando al 21% iniciando desde el mes de septiembre. Pero si mantienes seis meses más la calificación de esas tres líneas, los ingresos adicionales son 75 millones 800, más los bonos que se ganan mensualmente, el ingreso son 266 millones de pesos. Es un proyecto de 18 meses. El proyecto consiste en llevar tres líneas al 21% de aquí a septiembre y sostenerla 12 meses. 266 millones y ya el método existe y está comprobado. ¿Cuál es la combinación que abre la puerta? Esto es lo que abre la puerta para que se logre esa meta. Primero, enfoque en tres líneas y 20 niveles de profundidad. Segundo, 3 a 5 empresarios que también empiecen a desarrollar profundidades, o sea, 3 a 5 que se van convirtiendo en constructores que también aprenden a usar el método. Tercero, 20 empresarios entrando por mes en cada línea. Cuarto, tú en la profundidad, logrando bajar al menos un nivel cada dos semanas. Y finalmente, tú en la profundidad cada mes garantizando que un nuevo llegue al 9% para que eso genere momentum y percepción de éxito en el negocio. Esto es lo que hay que hacer para lograr 266 millones de pesos en los próximos 18 meses. Así que espero que toda esta serie de videos se resuman en esto. Lograr la meta y empezar realmente a hacer este negocio una realidad para sus vidas. ¡Gracias! ¡Gracias!